Sí, sí, muy agradecido, después de cuántos años, dos años, no se hacía nada en la plaza, igual, no, no, realmente... Yo, personalmente, hace siete años que no canto, siete años, siete años que no cantaba, que no subí a un escenario como este, en un lugar tan grande, así, con tanta gente, la verdad es que se refleja todo el día, la verdad es que totalmente, con la gente, totalmente, como que se dice, agradecido, sí, totalmente. Vimos algo en redes sociales, ya empezaste, digamos, con los populares a hacer algo. Sí, sí, ya empezamos a tirar ahí un par de notitas con Roberto ahí, con el piano, con el Lauti, y bueno, Roberto ahí en el cordión, y bueno, estamos tirando un par de notas ahí, como para ahí, haciendo algo. Haciendo algo, haciendo algún demo. Bien, bien. Así que bueno, contento. Mucha alegría en el escenario. Y le pusimos, hoy cuarto esto es fiesta, vamos a decir... Sí, 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 el ganavía. Exactamente, y bueno, me parece que nosotros tenemos que transmitir eso al público, y hoy fue una noche muy buena, como decía Roberto, hacía dos años y pico que no estábamos, y hoy estábamos ansiosos por cantar, más de todo, en nuestra ciudad, y en este escenario que es de 10, súper contento. Creo que entregamos todo este noche. Sí, y uno dice que se repita, ¿no? Sí. Sí, 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 es más, invitamos a toda la gente para el sábado que viene, sábado 30, estamos en el polio deportivo, junto a las chicas de Un Lazo Los UNes, así que ahí vamos a estar compartiendo nuevamente, cuarteto, cumbia, hoy fue exclusivamente cuarteto, así que bueno. Claro, un homenaje. Sí, no hicimos cumbia, pero bueno. ¿Qué hizo la pandemia con los populares? ¿Lo fortaleció, digamos? Sí, por supuesto. ¿Puso repensar algunas cosas o cómo? Sí, sí, para mí sí, porque fue un momento en que no podíamos salir y bueno, era para juntarse en privado, empezando de poquito, porque empezamos siendo dos o tres músicos nada más. Y esa es la idea, entre ese poco y hace mucho, y ponerle alegría, como viste, que eso le transmite a la gente la alegría, era bien. Creo que se renovó algo, como decir, sirvió de mucho, porque Roberto antes hacía todos los barrios con el teclado y bueno, se compra un acordeón y bueno, el acordeón tiene un toque... Sí, el cuarto tiene un toque especial y bueno, esta pandemia creo que en algo a nosotros nos sirvió, digamos, se pensaron muchas cosas y bueno, acá estamos. ¿Siguen populares para ratos por eso? Sí, pero por favor, sí, sí, sí. Si la gente sigue siguiendo así de esta manera, no tenemos que parar. Bien. Así que bueno. Ustedes hemos visto a veces cantar con la chula, por ejemplo, después bajarte. Sí, no, sí, sí. Bueno, la gente te quiere ver estable también. Y bueno, sí, por ahí no se puede, qué sé yo, son cosas que uno tiene personales. ¿Por qué te gusta más el boxeo que la música, por ejemplo? No, el deporte y la música son dos pasiones que tengo, así que... No sé, pero viste, hay veces que en lo personal uno no puede y bueno, son circunstancias que uno tiene que pasar y acá estamos de nuevo. ¿Y en tu caso, por ejemplo, vas a seguir? Yo sigo, 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 sigo. Arranqué cuando tenía 12 años, me enseñaron a tocar un poquito el teclado y bueno, acá estoy firme. Hoy no estoy tocando, pero estoy cantando. Con Roberto hace mucho que, digamos, se ve que comparten criterios. Sí, con Roberto. Sí, somos como hermanos. Y han pasado muchos músicos, por la chula, por ustedes. Y sí, nosotros hemos ido siempre juntos y le vamos a dar para adelante, o sea, la idea es que hay algo acá en Dessa, porque veía que no había un grupo, algo, estamos entre lo que es de Río Cuarto y Villa María, que era más grande, no hay grupo. Y como decía antes, que en vivo es otra cosa, transmitir en vivo, tocando los instrumentos, se siente ahí un mal y eso transmite a la gente, para que la gente vea y se motiva más abajo del escenario. Y es que es así, para mí, siempre la música tiene que ser en vivo y bueno, eso es lo que apuntamos siempre. Tiene un costo también, ¿no? Muy, muy, costo de instrumentos, costo de tiempo, movimiento, porque no es fácil juntarse, tiene que tener lugar, sonido. Y los instrumentos, para moverse, ya, para que esto... Me viene a la mente el lugar que fueron a las sierras y se les rompió el tráfico y después fueron auxiliados. Sí, hemos pasado muchas cosas, no sé si muchas cosas malas, cuando Fabián decidiese, se le fundió la chata, vamos a decir. Pero bueno, fuimos lo mismo, fuimos lo mismo, fuimos lo mismo, fuimos lo mismo, lo vinieron a buscar, lo fuimos y cumplimos, como grupo, tocamos. Y nada más, no solamente eso, que se le fundió la chata. ¿Llegaron para el área ese día? Sí, tocamos, al otro día teníamos que volver a tocar y estábamos listos para el área, es el árbol de lluvia. Sí, de todo lo pasó, de ese fin, pero no importa, no importa, fortalece eso, se sirve. Bueno, entonces sigue Populares para el rato. Sí, 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 nosotros yo creo que nacimos para esto, con un don especial y bueno, y vamos a ir, mientras estemos vivos, vamos a ir. Gracias, no, gracias a vos, Diego.